Han pasado cuatro años desde que las razas mortales se unieron y se mantuvieron firmes contra el poder de la Legión de Fuego. Aunque la celda se pudo salvar, el enteble pacto entre la Horda y la Alianza no ha hecho más que desvanecerse. De nuevo brahman los tambores de guerra. Oigo la llamada de Kalindor. Recuperaré lo que los mortales robaron. ¿Qué haré aquí, si no? No me malinterpretes. A los mortales se les da genial bajarse entre ellos. Tampoco es que tenga otra opción en esta guerra entre humanos y bosques, el bien contra el mal. Azul, ¿no? Tienes lo que te mereces. ¿Crees que tus palabras mortales significan algo para la hija de un dios? Por la naturaleza. ¡No! 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 ¡No!